de los estados, con liderazgo de opinión, Ultranoticias, con Fernando Canales, periodismo que genera valor a México. Buenas noches, les saluda Maribel Espinosa en una emisión más de Ultranoticias. Esta ocasión, el equipo de Ultranoticias le va a presentar un recorrido en la exposición de Miguel Ángel El Divino. Y es que esta exposición es la primera ocasión que se presenta a nivel internacional de forma completa y Puebla es la primera que exhibe esta exposición completa con cuarenta y cinco piezas. Pues de esto y más estaremos recorriendo en los próximos minutos. No se vaya, yo le invito a que continúe con nosotros. Vamos a una pausa. Continuamos. Regresamos. Le damos la más cordial bienvenida a este espacio. Mi nombre es Maribel Espinosa y durante los próximos minutos vamos a estar en esta exposición de origen italiano que llegó a Puebla en septiembre de dos mil dieciséis. Va a permanecer hasta el próximo veintidós de febrero y a la fecha miles y miles de personas han desfilado por esta exposición de origen italiano y que consta de cinco salas con cuarenta y cinco piezas. Además de esculturas, pinturas, pues también se exhiben una serie de acontecimientos más importantes de Miguel Ángel. En un recorrido de setenta y cinco a noventa minutos, pues nos explica Giacomo Stangy, uno de los creadores de esta exposición, quien nos explica cómo la elaboraron, cuánto tiempo se llevaron, toda la tecnología que emplearon para realizarla y para hoy tener en pues a primera vista esta exposición que solo algunas personas pueden realizar en un recorrido por Europa y que hoy tenemos aquí en Puebla. Sí, este es un gran proyecto que nace en Italia, en la ciudad de Florencia, en 2009. La idea era de crear una exposición sobre Miguel Ángel completa. Estatuas, entonces la parte de escultor de Miguel Ángel, la parte de pintor, todas las obras que realizó como pintor, tratar la arquitectura y la poesía. Entonces se nace este proyecto que desde 2009 se va completando poco a poco con este gran trabajo de escultores, escenógrafos, arquitectos, historiadores y así poco a poco se desarrolla. En 2012 nos contactan de Taiwán, de la ciudad de Taipei, para que traemos las piezas que teníamos lista hacia allá para hacer una primera exposición. A regresar de las piezas se siguió adelante con el trabajo para completar las informaciones, a completar las estatuas faltaba el Moisés, que es una de las piezas fundamentales. Y faltaba más que nada la Capilla Sistina, que nos tocó realizar este trabajo a nivel escenográfico y nos costó muchos meses de trabajo. Poco a poco surgió la posibilidad de traer por primero estreno mundial esta exposición completa al 100% aquí en Puebla. Y estamos honorados de traerla acá porque sabemos que los pueblanos son muy llamados por la cultura. Estamos muy encantados de traer proyectos culturales. Entre dibujos, esculturas, pinturas, tenemos 45 piezas que completan toda la exposición. Por un recorrido que está alrededor de una hora, hora y cuarto, si el visitante va leyendo las informaciones, viendo los videos, apreciando todas las obras que están expuestas. Estas obras, como ya pudimos observar, fueron elaboradas con apoyo de tecnología, de escáneres, pues otra serie de tecnología que se ocupó ya en los últimos años y que solamente expertos podrían distinguir cuál es la pieza original y cuál es la réplica. En este sentido, Anel Nochebuena Escobar nos explica cuánto tiempo se llevaron en gestionar que llegara esta exposición aquí a Puebla, el costo que implicó y toda la gestión que como Instituto Municipal de Arte y Cultura ellos realizaron. Bueno, pues esta exposición, como ustedes sabrán, viene de Italia, viene del puerto de la Toscana y hemos trabajado mucho en traer esta exposición. Estuvimos cerca de un año haciendo todas las gestiones con Florencia, en este caso con el Ministerio de Cultura también de Italia, de Caprese Miguel Ángel, que es donde está el Museo de Miguel Ángel y donde se resguardan las obras de Miguel Ángel. Así que tuvimos que hacer varias gestiones culturales para traerla aquí. Felizmente ya está aquí, llegó al puerto de Veracruz y tuvimos un arrastre hasta la ciudad de Puebla muy exitosa. Todo mundo, todo mundo tiene que llevar la exposición. La verdad es que ha sido un trabajo y un esfuerzo por parte del Instituto Municipal de Arte y Cultura, evidentemente de este ayuntamiento, para traer este tipo de trabajo que como tú bien lo dices es una exposición de talla internacional. Es la primera vez que se presenta a nivel mundial, completa, con todas las piezas. En Taiwán faltaban algunas piezas, aquí tenemos todas las piezas. Y de aquí hará ya su recorrido hacia la República Mexicana y también hacia el resto de América. Y más allá de conocer todas estas obras, pues deberíamos conocer también quién fue Miguel Ángel. En esta exposición, pues ya como está allí nos platica un poco de cómo fue Miguel Ángel como persona, cuáles fueron sus virtudes y cuáles sus manías como ser humano. Miguel Ángel como hombre es otro aspecto muy importante de la exposición porque la gente conoce al artista, a las grandes obras. Nosotros en esta exposición por primera vez tratamos que la gente conozca a Miguel Ángel como ser humano. Entonces con sus aspectos de hombre, entonces sus miserias, porque Miguel Ángel era un hombre muy difícil, era un hombre asocial, le gustaba mucho estar solo, no tenía muchas relaciones en Roma, en Florencia, donde vivía. Era un hombre duro, por eso estar a su lado era bastante difícil y trabajar con él más difícil. Era un hombre con un ego enorme, se enfrentaba a los papas mirándolos en los ojos. Cuando Julio II, el papa que había encargado la Capilla Sistina, le fue preguntando cuándo acababa con los frescos, él le contestó cuando yo pueda. No es una manera de contestar a un papa. Era una persona muy avara, Miguel Ángel se ha calculado por unos estudios que cuando murió tenía un patrimonio personal de alrededor de 45 millones de dólares, si lo paragonamos. La moneda desde aquel entonces, la moneda de hoy día. Pero vivía en una casa sobria, en un barrio abandonado, se llamaba el barrio de la carnicería de los cuervos, imagínense, solo por el nombre que el lugar tenía que ser. Era como un basurero de Roma y él vivía allí en pocos cuartos, pobres, sin muebles ricos, se vestía de manera sobria y andaba siempre con las mismas botas que dicen todo, que apestaban de manera horrible. Entonces, poco a poco vamos viendo un personaje que la gente no conoce, tratamos sus relaciones sentimentales, Miguel Ángel era homosexual, se ha escondido mucho este aspecto, pero hoy en día que estamos mucho más abiertos de mentalidad, se presenta a Miguel Ángel como era de verdad, hasta todas las poesías que realizó en su vida. En estas primeras, en estos primeros recorridos que estamos haciendo, sin duda vemos una arte verdadera en las cámaras de Ultranoticias, pero aún tenemos mucho más, vamos a una pausa y regresamos. Continuamos. Regresamos. Son cinco salas en las que se adaptaron para recrear al pintor, al escultor y al poeta. La primera de ellas es su juventud, ahí se pueden hallar las primeras creaciones artísticas con el cincel. A corta edad, Miguel Ángel mostró sus habilidades artísticas, fue en 1488, cuando tenía apenas 12 años, cuando ingresó al taller de Doménico y David, con quienes su familia firmó un contrato de estudios durante tres años y estas fueron parte de las primeras esculturas que él elaboró. Desde su juventud, aquí tenemos sus primeras obras que fue esculpiendo cuando tenía 15, 16 años, que son la Virgen de la Escalera, que ya denota un talento como escultor increíble. La batalla de los centauros, donde se ve su estudio sobre el cuerpo en movimiento, ya se puede comprender cuál era el camino de Miguel Ángel, porque Miguel Ángel se dedicó mucho al movimiento y a la realidad del cuerpo humano, hasta haciendo exámenes en cadáveres, que en aquel entonces era prohibido. Él se encerraba en unos lugares y lograba hacer estos estudios que le servían para tener más conciencia y representar de manera mejor en sus esculturas, en sus pinturas, el cuerpo humano. Están las piedades, que ya hablé de la piedad de Roma, pero están también otras dos piedades muy importantes, como la piedad de Florencia, que se llama también Piedad Bandini, y la piedad de Milán, que se puede encontrar hoy en Milán, que se llama la piedad Rondanini, que estuvo esculpiéndola hasta, fíjense, 5 días antes de morir, a los 89 años. Imaginemos qué fuerza tenía este hombre, ¿no? También hay otras esculturas, que son el esclavo moribundo, que se realizó para la tumba de Julio II, que era un conjunto en el cual incluía el Moisés, después los esclavos moribundos y el esclavo rebelde, no se pusieron en la tumba por cuestiones de aquel entonces, y hoy se pueden apreciar en París. Después hay unos tondos de piedra, esculpidos por comitentes privados. Estos eran trabajos muy importantes para Michelangelo porque le daban muchas ganancias, ¿no? Aquí en el museo se puede ver como cada obra, más o menos, lo que cobró Michelangelo para hacerla, y vemos como el David, por ejemplo, que es una comisión del ayuntamiento, no le pagaron mucho. Entonces aprovechó aquel entonces para unos ratos de tiempo que tenía libre para hacer estos tondos, tondo pitti y tondo tadei, porque estaban muy bien pagados. Y después de ver toda esta obra de arte, nos vamos a otra sala. En la siguiente sala de exhibición vamos a encontrar Las Piedades, tres obras que destacan de la vida artística del escultor, y ya como están allí, nos da las precisiones. Sí, están repartidas en diferentes salas, que es una sala sobre la juventud de Michelangelo, otra sala trata las piedades, reúne las piedades para que se puedan apreciar las diferencias entre estas. Otra zona está dedicada a la tumba de Julio II, otra al David y a la temporada del David, y una final sobre la capilla de Sistina. Hablando también, estas son las obras que están menos conocidas de Michelangelo, que aquí dentro de la exposición se pueden apreciar y conocer, aparte de tener una sección como dije antes sobre la arquitectura, y una sección sobre la poesía. Más adelante vamos a encontrar al Moisés, esta pieza, pues pesa la que podemos observar en esta sala de exhibición, 600 kilogramos, sin embargo, pues es mínimo el peso que tiene comparado con la original. No obstante, pues podemos ver una obra de arte verdadera por Miguel Ángel, hecha al cincel, y pues esto es parte de lo que podrá usted conocer. El David es una estatua que costó más de 200 mil dólares, si no me equivoco. Yo no estoy muy en las cuentas, yo estoy más en asuntos de artístico. El Moisés fue otra estatua que sacamos después de la exposición de Taipei, porque estaba en obra, nos costó mucho por el tamaño también de esta estatua, porque es una pieza única, el David viene repartido en tres piezas, el Moisés es una pieza única que pesa más de 600 kilos, el molde fue muy complicado. Cada estatua aquí adentro tiene una historia, entonces yo no la llamo copia, pero la llamo puras obras de arte, que cada una tiene un recorrido largo que empezó en los talleres de artesanos florentinos y verla ahora aquí en Puebla es una gran emoción. Si aún no ha tenido la oportunidad de recorrer esta sala de exhibición, pues a través de las cámaras de Ultranoticias puede recorrerla sin salir de su casa. Pero aún tenemos más, vamos a una pausa y regresamos. ¡Qué bueno que continúa con nosotros, porque aún nos falta lo más importante de esta exposición! Y es que una de las piezas que destacan es el David, pesa cerca de una tonelada y mide 5 metros con 17 centímetros. Pues en este viaje desde Florencia hasta el puerto de Veracruz requirió de muchos cuidados, puesto que el material con el que se elaboró, además de ser de yeso, mármol y resina, esta pieza se dividió en tres fracciones a fin de que no sufriera ningún daño. Esto es parte de lo que nos explican los expertos, pues de acuerdo con Anel Nochebuena, quien hizo toda esta supervisión para traer la exposición a Puebla. Es un trabajo muy grande, empieza desde un trabajo de técnicas muy modernas, de escáner que se hacen sobre la estadua original, y después hay robots que van moldeando una copia de la estatua, después se van sacando los moldes a la copia, después está el proceso de reproducción, todo con el material que es yeso, con polvo de mármol, resina, un trabajo muy largo de años. Solo el David costó más de un año realizarlo, pero podemos decir que si lo ponemos a un lado del verdadero, es muy difícil distinguirlos. Y además, piensen, por el tamaño de la estatua, el peso, que estamos hablando de más de una tonelada de peso, trasladarlo desde Florencia hasta acá con todos los problemas, porque también es un material que sabemos se puede romper fácilmente, entonces todos los cuidados que necesitamos en hacer esto, en armarlo, aquí lo podrán ver adentro de una estructura, y pueden pensar en los problemas que hay en armar un gigante como este. Entonces, solo, y esto no lo estamos diciendo nosotros, que somos los organizadores, pero todas las personas que hasta ahora han podido ver la exposición, solo por el David merece visitar esta exposición, porque es un choque increíble. Para recorrer esta exposición, pues, una persona como usted y yo tendría que pagar 65 pesos de martes a domingo. No obstante, los días lunes la entrada es gratuita, pero si usted va a cualquier día de la semana y va en grupos de 20 personas, el costo para entrar es de 35 pesos, y de 45 pesos para los estudiantes, personas de la tercera edad, o para personas con discapacidad. De acuerdo con Daniel Nochebuena Escobar, hay recorridos especiales para personas invidentes, son las únicas que pueden tocar estas piezas, y de esta forma conocer parte de lo que hay en esta exposición, tan, pues, esperada, tan visitada, y, pues, sin duda, magnífica. Cuesta 65 pesos la entrada general, 45 pesos para estudiantes, personas con discapacidad y personas de la tercera edad, y 35 pesos para grupos de más de 20 personas. Hacemos la convocatoria a las escuelas, a las instituciones, a las empresas, que traigan a la gente, que es importante que la gente se acerque a la cultura, sobre todo si nos están escuchando los maestros de las escuelas y universidades. Este es el lugar donde tienen que traer a los chavos. Montar esta exposición llevó por lo menos 30 días, en donde varias personas, pues, trabajaron arduamente. Una de las que llevó más tiempo a instalar, bueno, una de las salas que llevó más tiempo a instalar, fue la Capilla Sixtina. En este sentido, pues, esto es parte de lo que nos comentan los expertos de la exposición de Miguel Ángel. Esta obra cuesta alrededor de 18 millones de pesos. El Instituto erogó el 2% de esa cantidad, porque tenemos el apoyo de la instancia privada también, y tenemos varios sponsors que han apoyado a que esto se pueda traer, y de la mano con la instancia privada hemos logrado no solamente tener esto, sino otras cosas que nos permiten hacer más amplia la cartelera cultural en la ciudad de Puebla desde unos años para acá. La verdad es que ha sido un esfuerzo muy grande, pero estamos muy contentos, porque la gente podrá acercarse a la obra de Miguel Ángel, a conocer al maestro, a conocer piezas tan fundamentales como el David, que mide más de 5 metros. Este David pesa media tonelada, el original pesa casi 6 toneladas. Podrá ver la piedad, y podrá ver una réplica de la Capilla Sixtina. Y se dice, nos comentan, que es la exposición más visitada de la historia de la capital de Puebla. Entonces, para nosotros es un orgullo haber encabezado eso, y claramente ahora esperamos que la gente demuestre que tenemos la sede de cultura, que queremos más cultura en Puebla. Es importante destacar que esta exposición costó 18 millones de pesos, y para llegar a Puebla se firmó un convenio con la empresa creadora, y de esta forma el ingreso que ellos tengan en taquilla se les queda, y el Instituto Municipal de Arte y Cultura únicamente aportó el 2% de este costo. Esto es lo que nos señala Anel Nochebón Escobar. El objetivo es que la mayoría de los poblanos la visiten, pero la meta es que se supere a los 400 mil visitantes de septiembre, al próximo 22 de febrero, que concluye esta exposición aquí en Puebla. Mi nombre es Maribel Espinosa, esperamos que le haya gustado este recorrido a través de las cámaras de Ultranoticias en esta exposición de Miguel Ángel. Buenas noches, nos escuchamos el próximo lunes en punto de las 5.50 de la mañana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!